Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, agradecer a la Secretaría de Cambio Climático de Emisiones, a Silvia, por la invitación, por invitarnos a participar. Yo soy Gabriel Cañada, soy nuevo en el sector político, mi origen es en la academia, soy investigador del CONICET y docente universitario. Bueno, cuando Silvia me invitó a exponer un caso de mitigación de la provincia, no tuve dudas y quise compartir lo que San Juan viene haciendo como quizá la principal política de Estado desde hace muchos años, que es el camino a una transición energética. Ahí puse para la mitigación del cambio climático en San Juan, pero en realidad, pensando un poco más allá, es para el país, porque San Juan hoy en día tiene un potencial de generación y exportación de energía al país para ayudar a la transición energética de la Argentina. Y un poco he centrado la presentación en mostrar cómo y de qué forma. Antes de empezar a hablar la mitigación, quería dar un contexto y hablar un poco de la situación actual del cambio climático en la provincia. Si bien lo que es la transición energética y las energías renovables las pensamos más desde un punto de vista de mitigación, hoy en día la provincia de San Juan, la mayor crisis que tiene y que va a tener a futuro, como en el resto de las provincias del país, tiene que ver por el lado de la adaptación. Puntualmente, tenemos hoy en día la mayor crisis hídrica de la historia de San Juan. Tenemos una sequía permanente, grande, una disminución en las precipitaciones, en la cantidad de nieve en cordilleras, y las proyecciones a futuro nos indican que va a ser peor. Por suerte, en ese sentido, San Juan ha venido anticipado a eso y cuenta con una matriz de diques para control hídrico importante, pero bueno, todavía hay mucho que trabajar en cuanto a la eficiencia del uso del recurso hídrico con la población, y es una de las luchas más grandes que hoy en día tenemos. También es una provincia desértica con altas temperaturas y por el cambio climático cada vez son más altas y las mínimas también más elevadas. Tenemos pérdida y degradación de los ambientes glaciares y periglaciares por los aumentos de la temperatura, que eso también nos repercute desde el punto de vista hídrico. Y en algunas zonas de San Juan tenemos una extensión y un aumento en los incendios. Esas son las principales amenazas climáticas que hoy en día tenemos en la provincia y en las que más tenemos que trabajar y estamos trabajando. Pero puntualmente, en el aspecto de mitigación, nosotros ahí hice una comparación del último inventario nacional del 2020, San Juan del desagregado de Nación genera solo el 0,47% de las emisiones. Y estos son datos previos incluso a una gran parte de inauguración del Parque Solar en la provincia. Hoy en día la provincia de San Juan, si bien todavía no contamos con el inventario propio, es una provincia que está cerca a ser carbono neutral. No significa que no haya que seguir trabajando, mejorando la eficiencia. Hay mucho por hacer, pero es mostrar que la transición energética de San Juan no es en sí tanto para cumplir con las demandas de emisiones del país, sino es para aportarla al país y que se transforme también en un ingreso importante para la provincia futuro. Si vemos las emisiones, podemos ver que el 76% es en energía en San Juan, debido a que no tenemos una gran actividad productiva, ni de silvicultura, ni de plantaciones. Entonces, la mayor parte de las emisiones son debido a energía, debido a quema de combustibles. Para hablar puntualmente, antes de hablar de lo que es la generación de energía en la provincia, quería puntualizar cómo es la demanda actual. La demanda actual, tenemos que la principal, en el último año, la principal demanda ha sido residencial, un 30% comercial y solo un 13% industrial o de comercio grande, lo cual ha totalizado a nivel provincial en 2.531.000 megawatts hora aproximadamente en toda la provincia. Y con un pico de demanda de potencia de 616, que justamente lo tuvimos este año en febrero. Siempre los picos de potencia de demanda coinciden con el verano, que son las épocas de mayor demanda en la provincia. Entonces, acá también es importante cómo la transición energética no solo tiene que estar apuntada a mitigar, sino también a trabajar en la adaptación. Porque en esos picos de demanda, si no tenemos una matriz energética fuerte, se producen cortes, se producen faltas de servicios, servicios deficientes en la población. Y eso es parte también de la adaptación al cambio climático. Saber que cada día vamos a necesitar más energía y más energía limpia. De la potencia instalada actualmente en la provincia... Dale un clima. Una más. Tenemos que actualmente el 97% de la energía instalada es de origen renovable, con un 35% más o menos que es debido a energía hidráulica, y un 64% debido a energía solar. Ese 3% son de turbinas a gas que se usan en momentos puntuales, cuando la demanda es muy alta para cubrir picos de demanda. Y abajo podemos ver cómo es la generación de energía a lo largo de los meses del año, eso en el último año. Podemos ir viendo cómo va. Actualmente la potencia instalada en la provincia de San Juan es de 830 megawatts de energías renovables. Pero acá es un poco el mensaje para trabajar y hablar. La potencialidad de San Juan es mucho más grande que 830 megawatts. Donde hoy están los mayores problemas, están en los sistemas de distribución de energía. San Juan solo se encuentra interconectado al SADI por una línea de 500 KB con Mendoza. Entonces nosotros somos cola de sistema, lo cual nos limita mucho en inyectar la energía al sistema interconectado argentino. San Juan no solo tiene energía solar, también tiene energía hidráulica, hidroeléctrica, tiene potencial de energía eólica y tiene potencial de energía geotérmica en una zona de Valle del Cura. Es una de las zonas de mayor potencial de generación de energía geotérmica del país. Toda esta potencia, si no tenemos cómo sacarla, tampoco amerita seguir instalando parques solares que es en lo que actualmente estamos parados. Acá voy a detallar algunos de los parques solares, de las zonas de parques solares que tenemos en la provincia. Por ejemplo, ahí en el departamento de Iglesia nos encontramos con el Parque Cordillerano y el Guayizul, que son de 80 y 100 megawatts cada uno. En esa zona tenemos la zona de Tacoma, que ahí tiene un parque YPF Luz, que recientemente, bueno, hace un año aproximadamente, inauguró la primera etapa, es un parque que está proyectado de 300 megas e inauguró la primera etapa de 100 megas. Esa zona de Tacoma, así como en Misiones decían más temprano que era la Qatar de los bonos de carbón, Tacoma es, como dicen los especialistas, el Dubái de la energía solar. ¿Por qué motivo? No es solo por un tema de radiación. Si bien es una zona de alta radiación, que eso se determinó debido a que en San Juan, hace 20 años ya, se creó la empresa provincial de energía, EXE, que es la que empezó, originalmente se creó para que administrara la energía que se generaba de los diques y fue migrando en estudiar y analizar otras fuentes de energía y ya hace más de 10 años, EXE, con financiamiento internacional, hizo un mapa de radiación solar y energía eólica en toda la provincia y descubrieron que en la zona de Tacoma no solo había una alta radiación, sino que había fuertes vientos. Y hay algo que por ahí a veces no todos conocen, pero los paneles solares no necesitan solo radiación para mejorar la eficiencia. También necesita que el panel funcione a bajas temperaturas. Mientras menore la temperatura de funcionamiento del panel solar, mejore su eficiencia. El rango de temperatura donde maximiza su eficiencia está entre los 20 y 25 grados. Cada grado por encima de los 25 empieza a reducirse en un 1% la eficiencia de los paneles solares. Entonces, en esa zona, debido a los fuertes vientos y las temperaturas, los paneles pueden funcionar dentro de su rango óptimo con alta radiación solar. Por eso una zona que hay muy pocos lugares en el mundo que tienen esas particularidades. Aparte, también permite el uso mixto de la instalación de energía eólica, que hoy en día es un proyecto, todavía no se ha concretado, pero se permitiría. En una zona de aproximadamente 40.000 hectáreas. Por lo cual, el potencial eólico de energía renovable es enorme. ¿Por qué no sigue avanzando? Por un tema de interconexión, porque en la medida de que no podamos sacar la energía de la provincia, no se va a seguir invirtiendo. Pero en esa zona ya está presente Genella, YPF Luz, Central Puerto, todas las grandes empresas ya tienen terreno ahí y lo tienen en mira porque saben la potencialidad del lugar. Un detalle, ahí más adelante lo iba a nombrar, pero en esa zona recientemente se ha presentado un proyecto que ya se presentó en el manifiesto de intención Alma Genella para la instalación de una central de almacenamiento de energía de 100 megas, que sería la primera en el país y una de las más importantes. Pero ese almacenamiento de energía no está pensado por ahí como tradicionalmente se lo piensa para después usar la energía en la noche, sino para dar estabilidad a las redes. Porque ya con toda la presencia de parques solares que hay en la actualidad, ya se empiezan a ver variaciones en los niveles de tensión en la zona. Entonces, eso es algo que todas las provincias tenemos que empezar a trabajar y pensar que no solo es empezar a instalar parques solares, es darle robustez a las instalaciones, es mejorar la calidad del servicio, es interconectar las provincias. Gabriel, tenemos que pedirte que vayas redondeando, por favor. Gracias. Bueno, esos son el resto de algunos de los parques solares de la provincia, con los cuales hoy en día tenemos una potencia instalada de 550 megawatts, pero solo en Tacoma tenemos proyectados para los próximos años que hayan instalado 2 gigas de energía solar. Bueno, solo para acotar un poco cómo se viene encarando la generación distribuida en la provincia, hoy en día San Juan es la provincia que genera más potencia por habitante en la Argentina, si bien ahí estamos terceros, no nos olvidemos que San Juan tiene una población de solo 900 mil personas, lo cual marca un poco la potencialidad de la energía de la energía en la provincia, con tan pocos, porque son 94 hasta agosto, puestos conectados, con solo 94 puestos, ya estamos en el tercer lugar en generación distribuida a nivel país, lo cual nos demuestra toda la potencialidad que tenemos para brindarle al sistema y a la transición energética del país. Ahí muestro un pequeño video. universidad es indispensable en la vida moderna. Nos plantea numerosos desafíos para lograr un suministro asequible, seguro y confiable. a los comercios e industrias producir su propia energía, inyectando a la red los excedentes de su consumo, reduciendo costos y emisiones. Presentamos Generación Solar Distribuida San Juan, una app desarrollada en colaboración con programas académicos del Instituto de Energía Eléctrica de Doble Dependencia, Universidad Nacional de San Juan y CONICET. Su objetivo es facilitar la instalación de generación distribuida solar en la provincia. Opera a partir de herramientas de inteligencia artificial sobre sistemas de mapeo producidos por Google y bases de datos de radiación solar del Laboratorio Nacional de Energía Renovable de Estados Unidos. Es capaz de calcular con precisión la cantidad de luz solar que recibe cada panel fotovoltaico, considerando su orientación, períodos de sombras, así como datos meteorológicos históricos actualizados en tiempo real. Una herramienta que hace posible evaluar de forma fácil y con bajo costo el potencial solar de cada vivienda o emprendimiento, estableciendo con exactitud el ahorro económico capaz de producir una instalación de generación distribuida. La app Generación Solar Distribuida San Juan favorece la digitalización, descentralización y descarbonización de los servicios de electricidad, reforzando el liderazgo de San Juan en el camino de la transición energética hacia un futuro más eficiente, limpio y sostenible. Con ese video quería un poco mostrar una de las últimas cosas que se presentó hace poquito en la Expo Solar. Esto es un desarrollo que viene también a reforzar un poco la idea que quería transmitir, que lo que viene haciendo San Juan no ha sido solo una decisión de Estado, sino que ha sido un trabajo en conjunto entre privados, academia y Estado. que San Juan hoy tenga el potencial de transición energética que tiene es gracias a que tenemos personal altamente capacitado dentro del Instituto de Ingeniería Eléctrica de la provincia que es referente en Latinoamérica, dentro del Estado y esa sinergia Estado-empresa es lo que ha potenciado que esto hoy en día sea una realidad y tenga la perspectiva futuro que tiene. Y bueno, acá solo nombrar un poco de lo que se está trabajando y las cosas futuras. Gabriel, por favor, porque estábamos pasados 10 minutos. Sí, bueno, solo para rondear estamos trabajando en la interconexión de la provincia, tenemos los proyectos para cerrar el anillo de interconexión con La Rioja, estamos trabajando en plantas pilotos para valorización energética de residuos, en eficiencia energética en vivienda. Bueno, un poco ahí terminamos para no extender no más. Gracias. 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 Gracias.